Mientras que la estafa en Jamaica reporta cientos de millones de dólares al año, la estafa en Israel reporta miles de millones. Y quiero saber cómo funciona. Así que arreglé una reunión con un hombre que describieron como un gran jugador en la industria de la estafa. Le pedí que hiciéramos el tour de los estafadores de Tel Aviv. Estamos en el Ramat Gan. Es un área conocida como el Distrito de los Diamantes. Edificios como este y todos esos rascacielos que ves tienen cientos y cientos de personas que trabajan cada día vendiendo inversiones falsas a gente de todo el mundo. En muchos de estos edificios que parecen completamente legítimos en realidad ocurren todas estas estafas. Muchas de esas compañías son falsas con un nombre que las hace parecer reales. Nadie sabe lo que está pasando a puertas cerradas. ¿Es un secreto a voces? Parece saberlo. ¿Lo sabe la gente de Israel y Tel Aviv? No. No quieren llamar la atención. No quieren que los periodistas los llamen. Es un fraude muy grande, enorme para ser descubiertos. ¿Cuántas de estas compañías fraudulentas y estafadoras crees que hay? ¿En Israel? Sí. Entre cinco y diez mil. No lo creo. Te lo aseguro. La gravedad de este fraude fue descubierta por Simona Wenglas, una periodista de investigación que fue advertida por un empleado de una empresa de inversiones fraudulentas. Dijo que esta no era la única compañía, sino que había cientos y que estaban robando miles de millones de dólares. Parecía una locura y resultó ser verdad. Al igual que en Jamaica, Simona dice que las estafas de inversión en Israel a menudo comienzan en call centers con listas de contactos. Los empleados de estas empresas aparentemente legítimas llaman a potenciales clientes y les hacen invertir en una emocionante oportunidad comercial. Empiezas a operar. Ves que tu cuenta crece y crece, el agente de retención seguirá hablándote y hará que pongas cada vez más dinero y luego, eventualmente, cuando piensas que no pondrás más dinero, simplemente desaparece con él. ¿Dónde consigues clientes? Por ejemplo, alguien está buscando algo a través de Google, algo sobre finanzas. Entonces, sabemos que esta persona está interesada en las finanzas, así que la atrapamos. La atrapan con anuncios y sitios web como este, que parecen plataformas de comercio legítimas y profesionales, y a menudo prometen negocios y beneficios fáciles. ¿Convencen a estas personas para que inviertan con ustedes y luego, cuando te dan el dinero que quieres, solamente desapareces? En realidad, no desaparecemos. Trabajamos con ellos un tiempo. Les mostramos el crecimiento para que puedan poner más, más y más. ¿En algún punto ese dinero es realmente invertido en algo o ese dinero, entonces, es mentira? Sí. ¿Debería preocuparme por mi seguridad si descubren que estoy grabando de incógnito? Sí. ¿Qué podrían hacerme? No hay límites. ¿Qué crees que es lo peor que te podrían hacer? Dime. ¿Y podrían lastimarme o matarme, obviamente? Exacto. Esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Están seguros, chicos? Aquí, para bien o para mal, es donde me gana la curiosidad. ¿Cómo serán estos lugares desde adentro? Es difícil decir con certeza que se trata de una empresa de estafas, pero para ser una empresa de inversiones, tienen un curioso enfoque en el servicio al cliente. Es importante que te lo diga ahora, ya que no quiero que tengas una idea equivocada sobre este lugar. No nos importa si el cliente está ganando o perdiendo dinero. Solo queremos que haga un intercambio, ¿sí? Así es como el sistema está ganando dinero. ¿De acuerdo? A partir de ahora, hay dos cosas que vas a, digamos, ocultar. Primero que nada, tu ubicación. Y segundo, tu nombre personal. Me doy cuenta de que el horizonte de la ciudad proporciona el camuflaje de oficinas perfecto. Gran parte del mundo de los negocios luce igual. Las oficinas, las marcas y aún así, un gran número de estas personas de aspecto normal se dirigen a cubículos de aspecto normal, donde pasarán sus días robando dinero de gente inocente de todo el mundo. ¿Y para qué? Para poder comprar un enorme yate. Hubo gente que me envió medio millón de dólares y en tres meses les devolví 30 mil y creen que tuvieron una mala experiencia con los mercados financieros. Moshiko, pareces una persona muy inteligente que obviamente no tiene problemas para ganar dinero. ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Dónde ganas un millón de dólares en una semana? Vamos, tenemos una sola vida. ¿Por qué debo pasar toda mi vida trabajando, ganando 50 mil al año, cuando puedo sentarme aquí y disfrutar mi vida? ¿Cuánto dinero crees que has ganado con esto? Lo máximo que gané en un día fueron 300 mil dólares. En más de 10 años quizá gané entre 75 y 100 millones de dólares. Moshiko dice que la estafa llegó para quedarse. Es una inquietante verdad sobre el mundo globalizado. Como dijo Pity Barnum, cada minuto nace un tonto. ¿Sabes quién más me dijo eso? El estafador jamaiquino dijo la misma frase. Es absolutamente cierto. ¡Suscríbete al canal!